Vamos a cambiar el tema porque nos toca contarles una noticia muy triste, pero entendemos que ya el equipo de RPP ha podido confirmar a través de fuentes policiales esta información. Hoy a las 6.55 en su casa de Miraflores habría fallecido de un infarto nuestro querido Pedro Suárez Bertis, cantautor, músico incomparable, prolífico, fundador del grupo Arena House, una persona siempre interesada por el desarrollo de su país. En fin, es una noticia que es difícil de manejar en vivo. Pedro venía luchando contra un problema de salud y lo había hecho de manera estupenda, con una fortaleza admirable durante mucho tiempo. Y hoy estamos en la condición de contarles a ustedes que hemos perdido a Pedro debido a un problema, a un infarto cardíaco. Muchas gracias, Mávila, por darnos esta información, sobre todo tú, que sabemos que has escrito un libro sobre el tema, que te has interesado en la música, en sus diversas expresiones y tenías una relación con él que te permite hablar con la emoción que te hemos sentido. Así es que... Creo, creo, además, Fernando, que es una emoción no mía, creo que es de todo el país. De verdad, Pedro Suárez Berti fue, a ver, si podemos hablar en pasado, que es algo que resulta sumamente complicado, una persona importante para todos los peruanos, pero además, en particular, cuando su música inundó las radios, vivíamos en este país una crisis económica, una crisis provocada por el terrorismo, una desesperanza en la juventud. Y la música de Pedro fue un aliciente para seguir creyendo en que había un futuro mejor, para poder seguir creyendo que la vida continuaba y que podía ofrecernos salidas y esperanzas. Se hizo una estrella, se convirtió en una estrella con todo, con todo en contra. Una persona de una bonomía que ha dejado entre sus amigos y sus seres más queridos, con quienes, en efecto, hemos tenido la oportunidad de conversar. De verdad, un ejemplo de fortaleza impresionante. Yo creo que no es una noticia que deba pasar así nomás. Creo que hoy el Perú entero está de luto porque Pedro siempre se preocupó. Hay canciones que incluso compuso luego, como esta, que muchos dicen se la había dedicado a su hermano Patricio, que regresó al Perú hace poco. Cuando pienses en volver, que hablaba de la tierra, de la relación con el país. Era una persona que se mantenía a través de sus últimas columnas en la revista Somos, opinando, hablando, a pesar de las dificultades sobre lo que él pensaba de la política. Podía estar equivocado o no, en fin. Pero era alguien que se mantenía atento, no era indiferente. Y yo creo que ese es el Pedro que nos queda. Y sobre todo, el gran, gran artista que, caramba, que nació con un don que lo supo explotar, pero que fue un estupendo hijo, un gran hermano, un maravilloso padre y esposo, y un inmejorable amigo, así como artista insuperable. Pedro, te queremos mucho. Estamos contigo, con tu familia. Y de verdad, nos apena tu partida, pero nos regocija poder haberte gozado por haber compartido contigo estos momentos y por haber disfrutado, y como seguiremos, por supuesto, disfrutando de tu talento maravilloso. Diana Falcón, con información en vivo. Adelante, Diana. Gracias, Mávila. Directo en directo, exteriores del edificio en donde vivía el cantante peruano Pedro Suárez Bertis. Desde aquí, Fuentes RPP ha confirmado que él ha fallecido. Esto ha sido en el cuarto piso del edificio, aquí en Miraflores, donde ha pasado sus últimos días. Ha llegado personal de la comisaría de Miraflores. Hay dos patrulleros frente a su casa, pero permítame citar el último tweet que publicó Pedro Suárez Bertis el 12 de diciembre. Intento anular mi yo destructivo siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres. Recuerden la frase, rico no es quien más tiene, sino quien más necesita. Fue lo que escribió Pedro Suárez Bertis, cantante de temas inolvidables como Me Levé, Los Globos del Cielo, Cuando Pienses el Olver, como decía Esmávila, y todos los peruanos recordarán seguramente los temas emblemáticos de la banda Arena Hash, banda hit de los años 90 que Pedro Suárez Bertis encabezó como vocalista principal, junto a cantantes como Christian Meyer, su hermano Patricio Suárez Bertis y Arturo Pomar Jr., entre otros. El dolor es amplio, no ha llegado todavía familia de Pedro Suárez Bertis aquí a su edificio. Algunos vecinos están consternados con la noticia del cantante nacional y ya sabíamos hace años atrás que él padecía una enfermedad degenerativa, pero incluso, como indicaban Mávila, Fernando, ustedes, él a lo largo de, después de este diagnóstico, continuó difundiendo información a través de redes sociales, a través de libros, e incluso su esposa hace algunas semanas dio a conocer que estaba pendiente una nueva publicación que se había llevado a cabo entre ella y Pedro Suárez Bertis. Lamentable la información desde esta parte de Miraflores, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por estas informaciones y naturalmente reiteramos acá la expresión, nuestra condolencia a sus amigos, a sus familiares, a las personas que, como ha bien contado Mávila Huertas, se han alimentado de esa música. Un artista encarna el sentimiento de un pueblo. Y como lo ha dicho Mávila, Pedro Suárez Bertis ha jugado en un papel acompañando a tantas personas que han sufrido de las consecuencias de la crisis económica y del terrorismo durante los años 90. Su nombre quedará asociado a eso. Y como nos ha dicho Mávila, también a una lucha hasta el final por la salud, sabiéndose víctima de una enfermedad neurológica que aparentemente no tiene que ver directamente con su muerte, que habría sido por infarto cardíaco, pero ha sobrellevado de una manera digna y de una manera valiente esta enfermedad que descanse en paz, Pedro Suárez Bertis. Hay mucho que decir sobre Pedro. Creo que nos va a quedar corto el tiempo hoy. Seguramente habrá homenajes. Hay mucho que decir, pero es una persona que, Fernando, de verdad vino con un don, con un talento. Era impresionante el talento que tenía Pedro y la capacidad para componer canciones. Y creo que ese es el legado no solamente para el país. Hablo de los músicos jóvenes hoy que dicen, es difícil, la verdad, una carrera musical. Que piensen en ese ejemplo. Que piensen hoy que estamos atravesando momentos de dificultades como un muchacho estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, en medio de esa situación tan adversa, pudo constituir una banda, pudo cumplir su sueño de convertirse en un artista y como a través del arte pudo unificar a todo un país. Ya habrá tiempo seguramente para recordar anécdotas del gran Pedro Suárez Bertis, pero reiteramos, por supuesto, el dolor que nos embarga en este momento, nuestra solidaridad y nuestro cariño a Cintia, a su familia, a su madre, a su hermano, a Patricio, a la banda original, porque sé que en este momento Arturo debe estar sufriendo muchísimo la partida de Pedro, igual que Cristian, el propio Patricio, Nina Mutal, que ha sido su mejor amiga también, que fue parte en algún momento del proyecto y que es una persona clave en la historia musical de Pedro, a Manuel Garrido Leca, el manager de Arena Hatch, en su momento, a todos sus amigos, en fin, de verdad que es complicado hablar, pero me imagino que ustedes sentirán este mismo dolor que se entremezcla con tratar de aliviarlo, el dolor tratar de ser aliviado por el recuerdo de este maravilloso artista y persona. Que descansen en paz, Suárez Bertis, llevamos a ir a una pausa y retomamos ampliación de noticias. ¡Gracias!